Con el objetivo de brindar estímulos a los estudiantes para que continúen con su preparación académica, el municipio de Torreón ofrecerá 600 becas a igual número de jóvenes que cursan estudios de secundaria y preparatoria. En rueda de prensa encabezada por el alcalde Jorge Sermeño Infante, se informó que el apoyo es de 2 mil pesos para el pago de inscripciones escolares. Son estímulos estudiantiles, son dos modalidades. La primera es de inscripción y reinscripción tanto a la universidad y a la preparatoria. ¿En qué consiste? Los chavos y las chavas pagan su inscripción normal y nosotros ya con la papelera que les vamos a pedir les vamos a hacer un reembolso de 2 mil pesos del total. Por ejemplo, si en la preparatoria te cobran 1.500 pesos, te vamos a hacer el reembolso de 2 mil. Pero si en la universidad, digamos, en la autónoma de Coahuila te cobran alrededor de 3 mil 500, te vamos a regresar de todos modos 2 mil. Entonces, ya es un subsidio un poquito más a la inscripción. Pero para hacerse creadores tienen que llevar cierta papelera, una identificación oficial, si son menos de edad, acta de nacimiento y una identificación del padre o madre. También tienen que llevar un comprobante de domicilio, calificaciones del periodo anterior mayores a 8.5, el comprobante de pago y llenar unos formatos en atención a la juventud. Además, como se van a resolver mil solicitudes y se van a becar a 600 personas, vamos a hacer un proceso de eliminación. ¿En qué consiste? Tienen que ser una especie de brigadas comunitarias junto con Atención a la Juventud y Desarrollo Social, que van desde brigadas de limpieza, reforestaciones y también van a recibir capacitaciones en temas de desarrollo humano. Y si acreditan el 75% de participación en esas actividades, se van a seleccionar a 600. Digamos que 700 o los mil acreditan todo, entonces de ellos y de ellas vamos a seleccionar por el formato de estudios económicos que les vamos a dar, pues a las personas que más necesiten ese apoyo. Las inscripciones iniciaron a partir del 14 de marzo y concluirán hasta el 24 de mayo o antes si se terminan los lugares previo a esa fecha. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.